Le agradecemos a Bruno Plácido, integrante del grupo de autodefensa, de uno de los grupos de autodefensa en Guerrero, que esté con usted y con nosotros. Bruno, gracias que tomas la llamada, ¿cómo has estado? Sí, buenas tardes. Gracias que estás con nosotros. A ver, no te puedo dejar de preguntar, ¿cómo alcanzas a ver, sabiendo tu trato regular con maestros en la zona, etcétera? ¿Qué piensas de todo lo que anda pasando en esta ciudad como respuesta a un fenómeno que tiene que ver con la reforma educativa? ¿Le has entrado al tema, Bruno? ¿Has pensado en ello o cómo la ves? Sí, efectivamente, yo creo que hay una gran inconformidad social con varios sectores ante la falta de diálogo y de consulta con cada ley que hacen o que cada reforma que se hace. Creo que al no tomar en cuenta a los ciudadanos o los actores que tienen que ver directamente con los maestros en el tema educativo, eso ha sido que haya inconformidad social donde nuestro gobernante y nuestro representante hacen las leyes con un tema de la representación, pero no consultan con los ciudadanos. Por eso hay muchos conflictos con todos los sectores, como educativos, el tema del transporte con los ciudadanos, porque las leyes no se adecúan a las necesidades de la mayoría de los que son o los que participan en la vida cotidiana en el tema de educación. Oye, cuando escuchas, Bruno, que por otro lado se dice que estas leyes se diseñan, se piensan, se arman, se organizan, para que le vaya mejor a los maestros y luego algunos te dan evidencias de ello, otras sí entran en duda. ¿Cómo poder ver el asunto, tú que estás en una zona tan desprotegida, con adversidades y que además hay un problema social con reformas o sin reformas? Sí, el problema que tenemos en el país y aquí en Guerrero es el tema de la desigualdad, donde los patrones de área quieren explotar más al trabajador y el tema fundamental que nosotros le vemos es que no hay consulta en la ley o cualquier reforma que se vayan a hacer. Y la otra parte es, tenemos que construir una nueva relación entre sociedad y gobierno, porque los que nos gobiernan creen ellos que esa es su propiedad, los ciudadanos, y creo que es un tema fundamental que tenemos que cambiar. Por eso la actitud de todos es un cambio donde tenemos que cambiar todos, y así encontrar el compromiso de un cambio para el país y para los estados que son más pobres, en este caso Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Bueno, a ver, el otro tema para el cual te pedimos que tomaras la llamada, Bruno Plácido, es, a ver, ahora con las cosas como se han suscitado, se han presentado, ¿cómo ves el tema de los grupos de autodefensa? Hemos puesto particular atención en el caso de Aquila, hombres detenidos, luego algunos liberados, no queda muy claro por qué los detienen, hay una circunstancia interna delicada con un cabo del ejército que al parecer tiene relaciones con los caballeros templarios. A ver, ¿cómo vemos en este momento el otro gran tema que está en el país hoy, que son los grupos de autodefensa, Bruno? Creo que los grupos de autodefensa tienen un origen fundamental, la defensa de su vida. Aunque el Estado es su obligación de garantizar la seguridad, y el Estado no ha garantizado a los ciudadanos, simplemente le ha garantizado seguridad a los empresarios. Hay seguridad privada, pero para los ciudadanos no hay seguridad. Y por eso el origen de la autodefensa tiene su fundamento en la defensa de su vida. Segundo, creo que antes de llegar al tema de la inseguridad, el tema fundamental es la pobreza que vivimos en el país, donde los productos del campo no tienen precio, donde la desarticulación social se ha desviado y hemos desarticulado a la sociedad. Y creo que esos son fundamentales, lo que estamos viviendo aquí en Guerrero, en Michoacán y en muchas partes del país, el tema de seguridad, donde lo ven como un tema de control, no como un tema de seguridad como tal. Este, digamos, también empieza a haber en este marco evidencias de nexos, relación entre los grupos del crimen organizado y grupos de autodefensa. ¿Tú tienes algo que pudiéramos hablar sobre eso, que se acaban colando, ¿no?, bajo un supuesto que es sin duda alguna loable de parte de la autodefensa. ¿Encuentras algo ahí que es algo en lo cual se asegura en Aquila, por eso están detenidos los detenidos? Yo creo que tenemos que revisar que hay una descomposición social donde hemos perdido valores y principios. Hay funcionarios que utilizan la institución para delinquir con la ley en la mano, hay policías que han estado al mando de la delincuencia. También reconocemos que hay sociedades civiles que están vinculadas con la delincuencia. Ahora, ¿cómo recomponemos la ruta social para fortalecer la ciudadanía que ha perdido valores y que ha perdido principios, pero también las instituciones que deben de trabajar para los ciudadanos? Creo que en esa gran confusión necesitamos encontrar un punto medio para que le demos una salida, porque el tema de la autodefensa y el tema de seguridad en el país es un tema que hay un vacío, y ese vacío hay que llenarlo buscando diálogo, coordinación, respeto. Hay instituciones que queremos que la respeten, pero creo que el respeto es mutuo, hay que respetar las decisiones, pero también las decisiones a nosotros. Creo que en esta etapa tenemos que trabajar, y nosotros aquí en Guerrero estamos buscando la coordinación, pero no una coordinación de respeto, muchos quieren que la coordinación sea de su misión. La coordinación significa que quien hace cada cosa y que cada uno de los ciudadanos le jugaba un rol, pero también hay que cada quien juega un papel importante, no, pues debe haber coordinación para salir adelante del tema de la inseguridad. Este, híjole, Bruno Plácido, ¿qué nos viene? Después de varias veces que hemos conversado, cada vez que conversamos, Bruno, me da la situación de que la situación se agudiza más y más, sin importar el escenario, ¿no? Creo que hay gobernante que solamente le interesa controlar a los ciudadanos, y los ciudadanos que queremos no ser controlados, sino buscar la libertad para encontrar el desarrollo intelectual, porque hay gente que al no tener la información cualquier gente no manipula. Nosotros queremos ciudadanos informados para que decidan y discutan su destino, y creo que esa es la parte que estamos buscando, para que en Guerrero y en el país encontremos una nueva etapa de la vida cotidiana de los ciudadanos, pero también de las instituciones que han perdido credibilidad, y hay un divorcio muy largo entre la institución y la sociedad. Por plagio detenidos 59 comunitarios, ¿ahí qué va a pasar? Creo que el Estado tiene que reconocer que no puede justificar grandes operativos para detener a los que luchamos, pues buscar solución a los conflictos, y cuando todo el mundo sabe dónde están los narcos, los delincuentes, ahí no hay operativos grandes para detenerlos, creo que es un asunto de simulación, y hay que buscar el punto de coincidencia para que caminemos juntos, porque no pueden detener a la gente que queremos contribuir con las instituciones para que resolvamos los problemas que tenemos. El futuro se ve, no quiero ser pesimista, pero un poco sombrío, ¿no? O encuentras que hay salidas, encuentras que empieza a haber sensibilidad entre los gobernantes, representantes populares, ustedes mismos, ¿alcanzan a ver o no lo alcanzan a ver? A ver, no te escuché lo último. Sí, o sea, ¿alcanzan a apreciar que entre los gobernantes, los representantes populares, incluso ustedes mismos, puede haber sensibilidad para empezar a resolver todo esto que tenemos aquí? Creo que tenemos que cambiar de actitud todos. Los gobernantes tienen que entender los nuevos tiempos y los nuevos retos, y los ciudadanos también tenemos que evolucionar. Y creo que esa es una actitud de gobernante y de sociedad, porque tampoco uno puede tener una sociedad que se esté quejando sin hacer nada, sino una sociedad que ya deje de ser objeto y pase la etapa del sujeto. Creo que esa es la etapa, nosotros como UPUED estamos trabajando en las zonas donde tenemos presencia. Bueno, pues, Bruno, ¿estás en la Ciudad de México o estás allá en Guerrero? Estoy acá en Guerrero, hermano. Bueno, te mando un saludo y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y te buscaremos la semana que entra.